¿Qué sigue después de Super Mario Bros? la película? En este video nos vamos a imaginar y tratar de predecir 4 posibles películas que podrían derivar del universo de Super Mario Bros. Empecemos con Luigi Mansion. Luigi Mansion le daría al universo de Mario un toque más oscuro y terrorífico. La película podría gustar tanto a fans del videojuego como a los amantes del terror, ya que en este spin-off podrían aparecer criaturas como los fantasmas y nuevos personajes y a la vez también darle más protagonismo a Luigi. Donkey Kong la película. Un spin-off de Donkey Kong sería increíble, ya que exploraríamos nuevos y emocionantes escenarios como la isla de Donkey Kong. A la vez se podría desarrollar una trama muy divertida junto a los personajes clásicos como Dixie Kong, Diddy Kong y varios, varios más. Super Mario Galaxy. Una película basada en Super Mario Galaxy sería épica, ya que esta sería ambientada en el espacio, explorar nuevos mundos e incluso darle a la saga un toque más maduro. También en Super Mario Galaxy la película sería la introducción de nuevos personajes, tales como Rosalina y además que visualmente la película sería muy genial. Wario y Waluigi. Algunos de los mejores personajes de Super Mario Bros. son villanos y Wario junto a Waluigi serían unos excelentes protagonistas para una película. Así podríamos profundizar en estos villanos como en cuáles son sus motivaciones y de alguna manera descubrir mejor sus orígenes. Y hasta aquí el video. Si quieres más contenido de Super Mario Bros. películas, series y lo que sea, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!